Cuba Información Este es un proyecto de emprendimiento que empezamos como emprendimiento para el desarrollo local nos hemos convertido en un proyecto también de comunitario, sociocultural, productivo y hoy por hoy somos una cooperativa en formación hemos pasado por un proceso largo pero hoy estamos trabajando en equipo estamos haciendo como si fuéramos cooperativas pero sobre la base de la economía social solidaria hoy es lo que estamos haciendo hoy y es en lo que nos hemos convertido Inicialmente pensamos con la idea de trabajar el bambú como un modo de vida buscando la manera de hacer alguna artesanía hacer algunos muebles y satisfacer a algunos clientes después se hizo la idea de multiplicar el proyecto El proyecto tiene como base fundamental y gira alrededor de la producción de artículos con bambú y fibras naturales con bambú hacemos, por decirlo, aunque parezca exagerado sino de todo, de casi todo hacemos muebles, decoraciones de interiores hacemos cosas pequeñas, hacemos adornos, bisutería y también nos cultivamos un poco alrededor de la cultura del bambú Es una alternativa no solamente como materia prima sino es una alternativa de diseño, es una alternativa de decoración es una alternativa de mil usos en cuanto al tema de la transformación es un objetivo nuestro es decir, enseñar a más personas en la posibilidad de la transformación del bambú es decir, quizás algo así como una escuela de artesanía entonces ese sería nuestro sueño lograr transmitir la experiencia lograr un poco un aula internacional que nos permitiera multiplicarnos Tratamos de imbuir a las personas que trabajan y a los que se nos acercan en momentos determinados un poco en lo que es la cultura del bambú en que conozcan el bambú, sus bondades y los beneficios que traen lo mismo utilizarlo ya en la vida cotidiana como también utilizarlo para el tema del medio ambiente y el clima y demás en las circunstancias que estamos viviendo actualmente como está el mundo catastróficamente en ese sentido Un mundo que necesita más recursos como el bambú es un recurso que se multiplica solo que no necesita reforestación que crece en 5 años 3 veces menos de lo que puede crecer un pino que crece en 15 años que tiene uso de la medicina la alternativa de energía incluso la alternativa de muebles de la decoración el bambú se inserta en un tema en una cadena productiva que es necesaria ¿Necesaria por qué? porque necesariamente hay que cortarlo en su momento oportuno cuando ya logra un nivel de madurez hay que cortarlo y a partir de ahí hay que utilizarlo porque llegado un momento de su madurez él disminuye la captación de CO2 incluso la lleva hasta los grados límites inferiores es decir, el bambú es un producto que se siembra una vez sembrado crece durante un periodo determinado y una vez que logra su crecimiento es necesario cortarlo y utilizarlo eso es un flujo que en el mundo el mundo ecológico, el mundo este por el que estamos luchando debería entenderlo con toda la capacidad en primer lugar hemos tenido un apoyo muy interesante muy importante y somos creo privilegiados en ese sentido estamos en un espacio bastante convulso por decirlo de alguna forma estamos en Centro Habana quizás el que nos escuche diga están exagerando un poco mucho problema social mucho problema con viviendas con xyz situaciones y el gobierno de Centro Habana el gobierno local el partido la dirección municipal de cultura incluso el consejo popular en el que estamos enmarcados y los consejos populares aledaños apoyan mucho nuestro proyecto nos han apoyado desde un principio nos han seguido nos han dejado trabajar que es lo importante y nos han facilitado las cosas en ese sentido somos siete somos siete que trabajamos un poco más directamente con el proyecto aunque realmente alrededor del proyecto vinculados de una manera u otra hay muchas más personas hay alrededor de 14 que están vinculados es decir de forma indirecta que nos hacen algunos artículos en su casa y algunos vecinos que de aquí de la cuadra de la zona nuestra que están vinculados también a lo que es el trabajo con el proyecto sobre todo vecinos y compañeras que nos ayudan en armar algún tipo de artesanía y nos ayudan también en desarrollar las actividades de estos siete nuestros que tenemos fijos en este momento tenemos tres mujeres tres mujeres y cuatro hombres el promedio de edad más o menos debe estar alrededor de unos 30 treinta y tantos años nosotros somos un proyecto sociocultural comunitario pero hacemos estamos muy al tanto del tema este de la economía feminista del emprendimiento como tal para el desarrollo local estamos también muy metidos en el rollo este de los paradigmas emancipatorios y entonces ya hay muchas organizaciones que nos conocen hemos ya hecho un camino en ese sentido también y entonces hay organizaciones como ATSUR, OTFAN el Instituto de Filosofía con su grupo de trabajo GALFISA que desde un principio nos acompañó y hoy tenemos por ejemplo una finca un productor que tiene una finca organizada en una unidad básica de producción agropecuaria este productor en esta finca que la estamos convirtiendo ya en una finca forestal una finca totalmente forestal tiene aproximadamente unas doce hectáreas doce, trece hectáreas casi una caballería alrededor de una caballería de tierra en la cercanía de un río y nos da la posibilidad de nosotros mismos seleccionar lo que vamos a cortar cortarlo, mantener lo que es la limpieza el saneamiento de bambú lo hacemos fuera de la ciudad en esa finca ya cuando el bambú lo traemos aquí al taller estamos en el centro de la ciudad en el centro de la ciudad de La Habana ya prácticamente hemos avanzado mucho a nosotros el ciclo no funciona y tenemos materia prima hoy para cerca o más de 20 años podemos decir además que estamos reforestando para poder mantener esa posibilidad de siempre estar nutriéndolo reforestando sobre todo con nuevas especies y con nuevas alternativas Cansados de trabajar como justos compañeros por aquel lindero van pajarito y bandolero ¡Gracias!